¿Qué es la alimentación? En Caminos y Cocinas quisimos buscar las memorias migrantes de la alimentación. Por eso buscamos en el barrio personas que hubieran nacido en lugares distintos a Medellín para que nos contaran esa relación especial que tenían con la alimentación ancestral, con esa que conocieron en sus lugares de origen y que fue mutando conforme ellos iban realizando distintos trayectos hasta llegar a la ciudad de Medellín. Estas personas a las que llamamos sabedores fueron más que informantes, fueron el espíritu de este proyecto. Con ellos visitamos sus casas, realizamos preparaciones de sus recetas tradicionales y además realizamos un ejercicio desde la historia oral para poder recuperar esas memorias que estaban asociadas a su infancia, a la relación que tenían con sus madres, con sus abuelas o con las personas que les enseñaron a cultivar muchas veces los productos y después a prepararlos. ¿Por qué quisimos hacer un proyecto como Caminos y Cocinas? Bueno, este proyecto reúne dos aspectos muy importantes del barrio Moravia. Pues por un lado, Moravia históricamente ha sido una población receptora de población migrante, primero de otros lugares del departamento de Antioquia, distintos a Medellín, después de otros lugares del país y también de otros lugares del exterior. Recientemente tenemos el tema de la migración venezolana. Toda esa diversidad cultural ha hecho de Moravia un lugar muy intenso, muy variado en expresiones culturales, artísticas y por supuesto culinarias. Y esto se une con otro aspecto fundamental del barrio, que es la reunión en torno a la alimentación. Han sido conocidos siempre los convites, las chocolatadas, los canelazos, que son oportunidades donde se reúne la comunidad para construir físicamente, pero también para fortalecer sus lazos sociales. Así que pensamos que unir estos dos temas, alimentación y migración, podía ser un elemento narrativo muy poderoso para contar también otras historias sobre Moravia. Si tuviéramos que explicar la metodología de este proyecto, se podría resumir en tres palabras clave. Recordar, cocinar y comer. Lo que hicimos fue visitar a los sabedores en sus casas, en unas entrevistas muy informales, conversaciones muy tranquilas, donde a veces también participaban otros integrantes de su familia, para conocer esencialmente dónde habían nacido, cuáles eran las recetas que estaban asociadas a su infancia, a su familia, a las actividades productivas que desarrollaban. También cómo habían desarrollado esa relación con el arte culinario y cómo se había transformado en el tiempo, de acuerdo con los lugares en donde habían vivido. En estas conversaciones aprovechamos también para hacer la preparación in situ de la receta, así que las personas del Centro de Desarrollo Cultural, pues nos convertíamos en unos ayudantes de cocina. Todo también enmarcado en una investigación, que era básicamente desde la observación participante, pero también que tenía un registro muy cuidadoso, para que no se nos escapara nada de los detalles que iban surgiendo en la conversación con los sabedores. En estas conversaciones, pues que tenían un enfoque principalmente biográfico, para rescatar relatos de vida, hubo momentos de mucha nostalgia, hubo momentos muy emotivos, pero también hubo momentos difíciles, porque muchas veces los motivos de la migración tenían que ver con desplazamiento forzado y con fenómenos de violencia que dejaron huellas muy significativas en los sabedores y en sus familias. Con esta metodología, entonces, logramos configurar un recetario, un conjunto de relatos de vida y además una infografía, que es uno de los productos que nos parecen más interesantes de esta investigación, porque es ahí donde logramos cruzar lo biográfico con los fenómenos del contexto social, histórico y político de momentos específicos donde los sabedores tuvieron que salir de sus lugares de origen. Ahí logramos hacer ese cruce entre lo individual y lo colectivo. Mi nombre es Ana Mercedes Rodríguez Dinora. Nosotros teníamos una costumbre, yo veía que las mujeres, pues yo cuando era una niña, ellas cocinaban y se compartían la comida. Sí, empecé a cocinar y viendo las otras señoras que traían esas comidas tan deliciosas, como para tiempo también de, también se compartía mucho en tiempos de Semana Santa, que se oigan las comidas deliciosas. Entonces allí uno aprobaba esas comidas y dije, ¡qué rico! Y entonces ya uno, ya yo pues ahora cuando ya me hice mayor, también seguí con esa misma, con ese mismo deseo de querer cocinar como ellas, ¿ya? Ya, sí. Y aquí hay tantas cosas que hicieron, que por uno no tener como un escrito, como no tener la receta, no haberse la pedido a ellos, se fueron ya, se han ido muchas recetas valiosas que ya, como el chorizo casero que hacían las señoras de antes, uno lo brega hacer y no queda igual, no queda igual, vea, yo lo busco y lo busco y que vea qué chorizo que hacer y traigo nada. Era como, es algo que se llevaron ellas, y es muy lindo lo que ustedes están haciendo porque es revivir el pasado, tratar de revivir el pasado con lo poco que está quedando. Bueno, a ver, mi nombre es Anadile Galeano, tengo 70 años, a mucho honor, lo llevo con mucho orgullo. A ver, yo nací en el Valle, yo soy nacida en el Valle, pero viví 45 años en Bogotá, a la edad de, a la edad de, tenía como 18, 19 años, yo del Valle nos fuimos a Bogotá. Pareció que era como mejor proyección, Bogotá, a pesar de que Cali es muy lindo, en fin, Cali es chévere, espectacular, maravilloso, tan maravilloso como Bogotá y Medellín. Vean, a mí me ha encantado mucho la cocina, y sí, pues la comida del Valle, pues como es de mi tierra, me encanta mucho el Arequipe, me encanta las, me encanta el Arequipe, me encantan las, estas que son grandotas, las hojuelas, grandotas, ricas, así. Del Valle. Sí, me gusta, me gusta la panocha que le llaman, la de arepa de chócolos, fabulosa, estupenda, rica, esa que sí, que queda, que es de solo el maíz, tiernito, sí, muy rica, las tortitas. Me gusta el mazato, me gusta el champús de allá de nuestra tierra. Uno es, el ser humano es como muy complejo, se adapta fácilmente a otras estas. Y lo que yo le decía a él, a la tierra que fueres, usar lo que vieres. Mi nombre es Magnesio Cañola Ramírez. O sea, la circunstancia lo lleva a uno a aprender las cosas. Como mi madre trabajaba, mis hermanas estaban muy pequeñas, entonces habíamos dos grandecitos. Mi hermano, mi donio, que ya murió, y mi persona. Entonces, o cocinaba yo, o él llevaba a la niña a la escuela. Pero había que ayudarle a la vieja porque realmente necesitaba que le ayudara. Entonces, ahí empecé a aprender a cocinar. Y donde he llegado me ha gustado hacer el curso de cocina. Me gusta mucho, mucho la cuestión de la cocina. Y tú me dices, ve, yo tengo estas recetas y yo las copio. Y después empiezo a sacar. El producto final de esta investigación es un recetario en el que ustedes van a poder encontrar los relatos de vida de los sabedores, cada una de las recetas que preparamos en sus casas, un mapa gastronómico de Moravia donde van a poder conocer cuál es la oferta que tiene el comercio moravita, que tiene de todo, o sea, donde ustedes van a poder ver la influencia del Chocó, de la costa atlántica, de lugares del interior del país y que va a servir para que ustedes puedan visitar el barrio con otros ojos. Y tenemos también una infografía de los trayectos de los sabedores, que acá nos parece que es un producto muy interesante porque logramos cruzar esos relatos personales con fenómenos históricos, políticos y económicos que ayudan a comprender un poco esos movimientos migratorios en contextos sociales específicos. En el recetario también hay una serie de fotobodegones que más adelante les vamos a contar de qué se trata, que es un tratamiento fotográfico especial que dimos a los productos de cada una de las recetas. Para los fotobodegones del proyecto Caminos y Cocinas, buscamos crear unas fotografías que representaran de alguna manera muy simbólicamente cada una de estas memorias e historias de los participantes, de los sabedores de cada una de estas recetas tradicionales, buscando que cada foto fuera un bodegón único, con las particularidades de cada historia, generando simbólicamente algunos de los caminos, de los recorridos, con la disposición de los elementos y de los ingredientes, generar unas especies de mandalas también que remitieran a sus historias y de los cuales ellos participaron también activamente proponiendo figuras, formas, trayendo algunos recuerdos, como el agua, la cercanía al mar, la cercanía al río y que algunos ingredientes se disponen de esta manera o de una manera más mandálica, generando también unos símbolos un poco religiosos para algunos otros personajes o la inclusión de las manos, como en el fotobodegón del Sancocho, que fue una propuesta de la misma heroína, que los ingredientes no podían estar ahí simplemente sin las manos y más en un bodegón como el Sancocho comunitario. Estos fotobodegones se referencian claramente en el bodegón clásico y en su concepción de objeto, de estudio, de elementos que se disponen, digamos, como pasivamente para hacerlos ver de manera realista, vigorosa, suculenta, provocativa. Pero también nos referenciamos un poco en la publicidad, en el arte pop, en una búsqueda de promocionar, ¿cierto? Del promocionar, del vender, pero en este caso no desde el vender y promocionar desde una concepción comercial, sino más desde la promoción de promover, de exaltar, de rendir un homenaje a estas memorias, a estas historias, a estos platos tradicionales de nuestra gastronomía colombiana y a estos ingredientes particulares que se ven en diferentes regiones del país. Esto nos llevó a que las fotografías fueran seleccionadas como finalistas del decimosegundo concurso de fotografía de la organización Italo-Latinoamericana en Roma, Italia, bajo la curaduría de la premisa Somos lo que comemos. Para el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Caminos y Cocinas es un proyecto muy significativo por varias razones. Una de ellas es porque nos permitió ampliar nuestro mapa relacional para que muchas personas del barrio que conocían de la existencia del centro pero que no se habían acercado a él para participar de actividades y proyectos pudieran sumarse a los públicos que hacen parte como de toda esa familia que es la casa de todos. Por otro lado, creemos que es una experiencia muy bonita de trabajo interdisciplinario donde nos sumamos la antropología, las artes visuales, la comunicación y el diseño gráfico para potenciar y realizar productos narrativos y de memoria. Y finalmente, creemos que también es una oportunidad que ratifica el tema de la conversación en torno a la cocina como una metodología muy poderosa que nos ayuda a detonar vivencias, recuerdos, pero que además nos ayuda a generar comunidad. Esto ya lo habíamos vivido en experiencias previas de proyectos como la comusina, por ejemplo, o como calderos humedantes, pero que ratificamos acá de una manera muy bonita. Y también porque nos permitió acercarnos a otros colectivos de la comunidad como a Juntar Candela, que es un grupo de mujeres afro que rescatan recetas tradicionales del Pacífico colombiano y que fueron un apoyo fundamental para el desarrollo de todas las actividades que realizamos. No nos queda sino invitarlos a que conozcan nuestra exposición, a que conozcan el recetario, a que ojalá puedan realizar las recetas que hay allí y a que recorran con nosotros los caminos y cocinas que vivimos como un grupo de trabajo.